Buenas tardes para toda la audiencia, son tres capturas que se realizaron en el casco urbano del municipio de Trinidad. En este momento estamos en el proceso de judicialización de la legalización de la captura, de la implementación de cargo y la medida intramural. Hasta el momento estamos en ese proceso, ya posteriormente haremos una rueda de prensa y estaremos informando su tiempo. ¿Cómo se realizan estas capturas por parte de las autoridades? Bueno, eso se hace con un buen proceso de inteligencia, adquirimos informaciones, denuncias, materializamos la orden de captura y ya posteriormente comenzamos a ejercerla con nuestro gáula militar. Es decir, que se da con el apoyo o la denuncia de los ciudadanos en el sector. Así es, así es. Por eso es que yo siempre he insistido, la colaboración de toda la población, de toda la ciudadanía, del todo el departamento de Casanares, pues con la información, con la denuncia. Ha sido tiempo, ha sido momento. Ya activamos hace dos semanas una línea, la línea 146, que es de la decimosexta brigada, y la línea 147, que es del gáula militar de Casanares. En esos teléfonos, en esas líneas telefónicas, pueden llamar y pueden suministrar la respectiva información para tener una reacción inmediata y poder hacer las diferentes capturas que se pueden materializar y obviamente para aportar la tranquilidad del pueblo casanareño. ¿Estas personas tienen algún vínculo familiar con las que se han capturado en este mismo sector con anterioridad? No, hasta el momento no tenemos ese tipo de información. Simplemente, pues, tenor de captura, hicimos el procedimiento con nuestro gáula militar, el CTI, la Fiscalía, y ya próximamente estaríamos detallando más los detalles de estas capturas. ¿Qué delitos se le asumen a estas personas? Lo de siempre, el porte legal de armas, concierto para alinquir, son las más sobresalientes en esos delitos de estas personas. Coronel, con estas tres personas, ¿ya cuánto asciende la estadística de las personas que han sido capturadas como integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Casanare? No, ya a lo largo de este año, lo que llamamos 2021, en afectaciones ya llevamos 210 afectaciones a los diferentes grupos. Al grupo de delincuencia organizada, al cabo residual, al cabo del ELN y al Clan del Golfo.